Están jugando en el Nacional Brown de Recipes y Quilmes. Cayó una bomba de estruendo donde está el juez de línea Héctor Castellano. Allí está sentido aturdido el colaborador de Bertinotti. Cruza por afuera Saavedra, ya lo vio Brania. Y vino para el tucumano Saavedra, que libre fue Saavedra. Venga al centro, el toque para Benítez, metela en el área. Qué bien la hizo ahora con Saavedra. Saavedra y el primero en centro. Saco con los justos, Moya. Cuando se metía en serio, eh. Atención con las camisas, viene el centro. ¡Gol! De Brown de Recipes. Ingresar en todos, terminó tocando la Ligi. Sí, en 34. Gana Brown de Recipes, 1 a 0. Inesperado para Quilmes. Gana el dueño de casa. Entró Vici, entró Martín. Todos para tocarla. Gerlo. Viene Braña. Aparece otra vez el Chapo en el área. Falta penal, 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 penal. Contra Braña, luego Bertinotti. Clarito penal para Quilmes. Rápidamente tiene la gran chance. Un empate al cervecero. Así va el capitán, Racio. ¡Gol! Quilmes arriba. Inatajable para Lula. Racio no falla en 36. Rápidamente encontró el empate. Quilmes. Brauruno. Quilmes sur lo hizo Gustavo Racio. Saliendo Sabera. Allí va saliendo el Tucumano. La espira Fernández. También Benítez. Se soltó Benítez. Va Benítez al área. Va Benítez y vale. Benítez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes! Y el arranque del segundo tiempo. Benítez en el área se metió. Y vale no más. Madrugó el cervecero. Gran gol de Benítez. Quilmes 2. Almirante Brown 1. Sigonia que la quiere. No puede Sigonia. Sacándolo Vera. Carvalho falta. Contra Saavedra. Y expulsado. Expulsado Carvalho. Le puso el codo en el rostro. A Saavedra. Y se anima el mono. Y Guilmes por más. Y la pelota viene para Baur. ¡Ree! Resumeado. El camisazo ve el cachorro. No puede creer el golpe. Se perdió. Aguilar y el toque al vídeo para Fernández. La espira Benítez. De vuelta para Aguilar. Se mueve Benítez. La quiere. Centro de Aguilar. Sigonia. Lo quiere Gerlo. No vale. No vale. No vale. No vale. Adelantado Gerlo. No ha pasado nada en el fondo de Brown. Benítez a colocar. Racio fuerte. El capitán. Racio. Luna. Estupendo. El arquero Luna. Volando. La mando arriba. Casi el tercero de Quilmes. Esfuerzo notable del ocho. Braña. Falta de Vichy. Está amonestado. Amarilla para Vichy. Y ahora la roja. Con nueve. Queda Brown. Mucho más negro el panorama para el equipo de Bon Jovani. Para levantar Benítez. Cerquita lo tiene Fernández. El centro de Benítez. ¡Gol! Darío Fernández. ¡Gol! De Quilmes. Darío Fernández. Solito de Pirión de Luna. Ahora sí. Liquida el partido de Quilmes. En 41 lo hizo el 10. Quilmes. Se gana en el Recife. 3 a 1. Pilota arriba. Cuando dice Bertilotti que se ha terminado el encuentro. Aquí en el Recife es. Pero Quilmes. 3 a 1 a Brown. Los asistentes míos le pidieron por favor al personal uniformado que despejara la zona de vestuario. Que en ningún momento lo hizo. Y hubo 5 o 6 personas que entraron por la puerta de entrada. Encabezadas por uno de los integrantes del club acreditado. Y bueno, no podíamos llegar a la puerta de vestuario porque hubo un tipo de agresión. Arrojaron unos golpes. Le pasa que no puedo dar más detalles por el tema del informe. Pero bueno, algo así sucedió. Lo que te voy a decir es la palabra mía contra el técnico y la de Mono Aguilar de Quilmes. El Mono le protesta al árbitro por una supuesta amarilla a un jugador nuestro que estaba hablando. Cuando ya había terminado el partido. Y Raúl se enoja y le dice a Aguilar. ¿Por qué no me decías algo por el penal que te cobré que no fue y que te lo cobro yo solo? Son palabras de Lobera. Yo no puedo decir algo que primero que no existe. La gente que ve por la televisión va a ver algo que es totalmente cierto. Y bueno, que se haga cargo de Lobera de lo que dice. A nosotros nos costó mucho. Pero nosotros también fuimos responsables de nuestra realidad. Y yo creo que un equipo se hace con la hombría, con el carácter, con la personalidad. Porque hay que dar respuestas en los momentos válidos. Y estos jugadores se mantuvieron vivos en la adversidad. ¡Gracias!